Hoy me voy a pronunciar sobre un tema del cual me han pedido mucho mi opinión, se trata de lenguaje inclusivo. Yo la verdad he evitado decir algo al respecto porque no terminaba de asumir una postura sólida, sabiendo que era un tema bastante debatible, no quería apresurarme a dar una opinión sin haber estudiado a fondo el caso y sin traicionar también mis principios. Y es que, antes que nada, me gustaría hacer una aclaración que me parece precisa, no porque tenga que ver directamente con el análisis que voy a hacer a continuación, sino porque actualmente se confunden muchas cosas ideológicas de entrada. Así que, si quieres ir directo al inicio del tema, entonces por algún lugar de aquí estaré poniendo el segundo exacto donde hablo directamente del lenguaje inclusivo. Bien, quienes me siguen desde hace un tiempo sabrán que políticamente me he definido como de pensamiento ecléctico, aunque si tengo que tomar partido me acomodo más del lado del liberalismo. También me he identificado con el feminismo, aunque cierto librito del cual ya me referí en su momento crea que es una imposibilidad lógica. Yo soy feminista, pero desde la perspectiva racional. No creo y nunca he defendido la acción violenta, la revolución o las revueltas. Y quiero dejar esto muy en claro porque hay quienes tienen una concepción un poco minúscula del entendimiento y suelen agrupar todo en categorías y concluir cosas como por ejemplo Ah, tú eres feminista, entonces eres de izquierda. Debes estar en contra de la familia, entonces eres pro-muerte. Cosa que no puede estar más alejado de la realidad. El feminismo nace como una iniciativa liberal en el marco de la ilustración, no a partir del manifiesto comunista o de la revolución rusa como se especula ahora. En fin, si has llegado hasta esta parte del video te pido por favor que me des una oportunidad de explicarte por qué a pesar de todo lo dicho me opongo a la propuesta de lenguaje inclusivo pero de manera racional. Voy a hacer una argumentación sin prejuicios y también sin falaces del tipo Es que ya todos hablamos así, ¿para qué vamos a cambiar? A ver, en primer lugar la idea de lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista no es nueva. Nace a mediados de los años 60 del siglo pasado como una exigencia del feminismo por dejar de invisibilizar a la mujer, básicamente en estos tres casos. Número 1. Al utilizar palabras masculinas para hacer referencia a un grupo de género mixto. Esto ocurre cuando por ejemplo tú dices saludos a todos los presentes a pesar de que se trata de un grupo de 20 mujeres y un solo hombre. Aquí tienes que decir siempre todos, porque al revés, si es que existe un hombre en ese grupo se va a sentir discriminado. Si tú dices saludos a todas, pues el hombre te va a reclamar ¿Y yo qué? ¿Acaso no estoy presente? Pero claro, al revés, sí está perfectamente bien aceptado. Número 2. El uso del pronombre masculino singular como el predeterminado para referirse a una persona de género desconocido. Cuando tú por ejemplo dices Entonces este personaje, que es masculino, contestó la llamada. Aquí da la impresión de que siempre se trata por defecto de un hombre, aunque también puede referirse a una mujer. Número 3. El uso de marcadores de género innecesarios que no deberían aplicar para una profesión. Cuando por ejemplo hacemos diferencias entre actor o actriz, entre poeta y poetiza, porque en el fondo es válido decir la actor, la poeta, la alcalde, la presidente. El caso es que el castellano en particular tiene una característica extraña, al menos frente a otros idiomas. Los sustantivos tienen géneros. Hay palabras masculinas y hay palabras femeninas, como por ejemplo la cámara o el micro. Y en torno a estas palabras se articula todo el sistema lingüístico. Pero el problema no es en sí este, que no deja de ser algo curioso, sino que lo predeterminado, lo genérico, lo paradigmático, lo normal, lo neutro, lo referencial, es lo masculino. Y lo femenino se entiende como una derivación o como algo parecido a lo masculino, que vendría a ser la regla general. La prueba más grande de esto la vemos cuando hacemos referencia a la humanidad y usamos como sinónimo, por ejemplo, de la historia de la humanidad, la historia del hombre. Porque si decimos la historia de la mujer, pues bueno, por ahí se podría pensar que se habla un poco de las labores domésticas, de algunas feministas, de las mises mundo y así. En cambio, la historia del hombre es la historia de todas las personas, por no decir de todos, que también vendría a ser lo categórico, lo cual no existe en el inglés. En inglés, por ejemplo, sería all people. All people no tiene género. Bueno, ante el problema del paradigma del género, el reclamo feminista sugiere que en lugar de las vocales que refieren al género, se emplee otra grafía que pase por encima de las reglas del género de la sintaxis castellana. Por ejemplo, reemplazar la O o la A por la E, la X o la arroba. Obviamente, lo de la X y la arroba son cosas disparatadas, porque dificultan la pronunciación. Por ejemplo, ¿cómo pronunciarías esto? ¿Tod-ts? ¿O esto? ¿Toda? ¿Pero qué pasa con la letra E? Se puede decir al fin todes. Es una cosa dable, se puede realizar. Más aún, se puede crear una supuesta concordancia como Todes les personas somos libres. Claro que habría que cambiar buena parte de las reglas del castellano, pero la pregunta es, y aunque lo hiciéramos, ¿conseguiríamos así desaparecer la brecha del género? La Real Academia ha sido clara desde su punto de vista. A través de un tuit ha dicho que esos cambios son ajenos a la morfología del español, pero luego agregó algo que me parece más importante. El cambio lingüístico a nivel gramatical no se produce nunca por decisión o imposición de un colectivo de hablantes, en referencia a que lo que hace la RAE no es inventarse las reglas, sino reconocer como regla algo que se da a través del uso. Porque, ¿de qué serviría que la RAE haga un cambio? O sea, al final, el 99% de hablantes sigue utilizando el castellano de la misma manera. ¿Pasaría lo mismo que con el Esperanto, que se creó como una lengua universal, pero nadie la habla, y más bien ha pasado a la posteridad como una rareza? Bueno, estos argumentos me parecen sólidos, pero desde una dimensión lingüística. Sin embargo, también hay una dimensión ontológica. El lenguaje es un sistema de signos que representa el pensamiento. Antes que las palabras, las ideas existen en el pensamiento de las personas. Con lo cual, no se puede hablar de un lenguaje sexista, sino de personas sexistas. Ahora bien, llegado a este punto, habrá quienes estén de acuerdo conmigo, pero también habrá otras personas que me discutirán. Bien, el lenguaje no es machista, pero en la forma en la que está estructurado, promueve el androcentrismo. Prueba de ello, ya lo había mencionado, la palabra hombre como sinónimo de seres humanos. Claro, pero esto sería una lógica invertida, porque al aceptarlo, equivaldría a decir que es el lenguaje el que modifica a las personas, cuando somos las personas las que modificamos el lenguaje. Y por tanto, tendríamos que aceptar también que el sistema de signos es el que configura las ideas. Pero no pasa así, porque una persona que habla otro idioma, en el fondo no piensa diferente a una que habla en español. Y si algo lo hace diferente, sería su cultura, sus tradiciones, la gente con la que se rodea, pero nunca el idioma que habla. El idioma, o la lengua, es solo un reflejo imperfecto de las ideas. Las ideas no tienen género ni sexo, son universales. La prueba está en que incluso una persona que no conoce un idioma, también tiene ideas. Las ideas, entonces, preceden al lenguaje. De ahí viene la famosa frase de Jacques Lacan, que nos decía, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no como el español o el francés, sino como un lenguaje universal, del cual las lenguas conocidas son solo una representación aproximada e imperfecta. Y esto no es una invención de Tío Monitor, sino es algo que ha dicho Platón hace 2.500 años atrás. Ahora, ¿por qué decimos que el lenguaje humano es imperfecto? Porque si fuese perfecto, en primer lugar, el lenguaje no cambiaría. Lo perfecto ya agota todas las posibilidades, y es por tanto estático e inerte. Porque si creciera, se moviera o cambiase, es porque manifestaría una carencia, que es a su vez lo propio de lo imperfecto. En segundo lugar, no es perfecto el lenguaje porque coexisten distintos sistemas para comunicar. Si el lenguaje fuera perfecto, no solo cambiaría, sino que además solo sería uno, porque no habría necesidad de contar con distintas lenguas si con una sola se agotarían todas las posibilidades. Dicho esto, ya solo nos queda concluir que tenemos un idioma imperfecto, que va cambiando. Por ejemplo, el castellano que hablamos hoy no es el mismo castellano que se hablaba en el siglo XVII. Pero no va cambiando porque se decida un cambio, sino porque la gente va cambiando su forma de comunicar sus ideas. Van cambiando sus concepciones. Es un cambio natural. Y más que natural, es un cambio cultural, más que un cambio gramatical. Y yo digo, caramba, ojalá nuestro lenguaje se hubiese articulado de la manera en la que se propone. Hubiese sido más racional, más puro. Pero lamentablemente no ha sido así y no podemos apresurar su cambio. Lo que al fin y al cabo va con la idea de que todo cambio en materia de derechos para que esté bien hecho, debe darse paulatinamente, a través del tiempo. No mediante una revolución, que al fin y al cabo suena más a una imposición. Mientras tanto, lo que yo sugiero, o trato de hacer, es evitar la situación del paradigma masculino mediante las mismas reglas que nos ofrece el idioma español. Por ejemplo, ya hace un buen tiempo evito utilizar el término el hombre para referirme a las personas. Uso más bien la humanidad. Y ya por último los seres humanos. Evito también decir la poetisa, que además es un término que nació para designar a una mujer que hacía poesía de manera amateur. Y más bien me refiero a ellas como la poeta, que es una forma aceptada por la RAE, así como la alcalde o la presidente. Por otro lado, el uso de palabras como todos es muchas veces evitable. La mayor parte del tiempo está de más. La gente saluda a veces y dice, hola a todos, buenos días a todos, cuando bien puede decir solo hola y buenos días. Y sí pues, son cambios pequeños, no es todo lo que se busca, pero al menos algo es algo. Y así plantamos la semilla de lo que será el mañana, cuando el lenguaje evolucione y vaya cambiando de manera natural. Espero que te haya gustado esta reflexión y si ha sido así, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide, tito mío José, y espero verte en una próxima oportunidad. para asbera ad astra.